El Departamento Estatal de Desarrollo y Alivio de la Pobreza de China ha hecho públicos los dados de pobreza en 2018. Según dicho organismo, los niveles de pobreza experimentaron un rápido y significativo descenso el pasado año. Cerca de 14 millones de personas salieron de la pobreza en 2018, año en el que todas las provincias alcanzaron los objetivos de alivio de pobreza estipulados. En total, 283 municipios consiguieron abandonar definitivamente los niveles de pobreza, una cifra que da continuidad a los datos de los últimos seis años en los que China ha sacado de la pobreza a más de 10 millones de personas anualmente. La media anual de ingresos reales disponibles de los campesinos en las zonas afectadas por la pobreza a nivel nacional creció hasta los 10.371 yuanes. Las diez provincias y regiones más afectadas por la pobreza recibieron una aportación de 400 millones de yuanes del Gobierno Central para incentivar el buen funcionamiento. El objetivo de este año es sacar a otros 10 millones de personas de la pobreza y borrar de la lista de desfavorecidos a otros 330 municipios. CGTN en español.